Música Paso Yotoma 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 Yoy yotoma Yotoma Aire Música 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 Próximo relevo, eh. Música Música No, no, no. ¡Espiel! ¡Falto, bravo! ¡Y lo digo! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, irse aguantando un poco, pararse ahí. ¡No va, eh! ¡Alto! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien! ... ... ¡Venga de frente! ¡La izquierda atrás! ¡Venga! Nunca venta, miren... ¡Fue se siente! Uno vs otra, ¿eh? A ver, y otra más... Adelante, y la caída atrás... ¡Venga, vamos! Vamos a llevar a Chilo a Parque de Santonio, eh. ¡Frente nada más! Bien, bien. ¿Quiere adelante un poco, puya? Hay que seguir cuidando las caídas, lo que hemos dicho. Si no, los cambios no salen bien. Nos cuidamos las caídas. ¡Despreciándolas ya, eh, grandes! Sí, igual. ¡Para la mano! Pero hay que defender la calle, la calle de Córdoba no está... ...y hay que defenderla si queremos que los caños salgan bien. ¡Como bien, no, no, no! ¡Como bien, no, no! ¡Como bien, no, no! ¡Fue! ¡Facito! ¡Tovecito, sovecito! ¡Facito! ¡Facito! ¡Y otro lado! 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 ¡Cintura! ¡Aire! ¡Bien, claro, bien! ¡Se aguanta un poco, Mararay! ¡Para la mano! ¡Si! ¡Se aguanta un poco! ¡Bien! ¡Bien! y otro más y otro más y uno de los rastros frente a la mano bien, bien otra vez venga, acento de izquierda conmigo, conmigo, conmigo conmigo, conmigo, conmigo y apelar que no lo he visto volar todavía no quiero ver volados vamos a ver los dos bónimos valientes fuerte de verdad otra vez duro ¡hasi! A último 1 2 2 blason 2 2 2 2 3 Gracias. 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 Y otro de atrás. Y otro de atrás. Paso atrás. y otro más cintura aire irse aguantando un poco, pararse ahí o no ahora sí ¡Hostiago! ¡Ay! ¡Vámonos otra vez, corazón! ¡Va! ¡Vamos a verlo todos por Ivo Bariet! ¡Fuerta viva, eh! ¡Esto es! ¡Fuera! ¡Vamos a verlo todos por Ivo Bariet! ¡Vamos a verlo todos por Ivo Bariet! ¡Fuera, eh! ¡Esto es! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de frente con él! ¡Fuera de frente con él! ¡Fuera de frente con él! ¡Vámonos! ¡Fuera de frente con él! 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 ¡Vamos! Fue un poquito de ese año. 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 Fue un poquito de ese año.